Esa es la verdad que no fue un rechazo de la vida No me va a ser la nuestra, porque no me va a parecer Que se traigan las muchachas más bonitas Pero ya la mejor es para mi amigo Que me vino a visitar Y si acaso no le gusta, tráiganle una inusar Oblarmos de negocio, porque todo se marcha bien Que le sirva lo que pida a mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buena Los envíen con placer Me emociona con tu rindos Y con esto yo No me emociona con tu rindos